Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llegó Bájame de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo en la tentación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Corra con tus labios, con el beso Llegamos, 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 llegamos Llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Quítame la venda que me secó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo en la tentación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Corra con tus labios, con el beso Quítame la venda que me secó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Anda, quítalo tú Corra con tus labios donde el beso Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Quítame la venda que me secó Quítame el deseo de estar con él Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Llega donde nadie jamás llegó Déjame en la mente ganas de volver a verte Música Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Quítale su cuerpo esa sensación Quítale su cuerpo esa sensación De su mente quítalo Quítame la venda que me cegó Quítale a ese hombre De su mente quítalo Sácame el veneno de mis venas Quítale a ese hombre De su mente quítalo Ven y bórrame su amor